¡Hola! ¿Cómo están? Soy yo su amigo Tero el Reportero y me encuentro nada más y nada menos que aquí en La Bocana, en El Tunco. Estamos en un domingo 6 de junio y este día se realiza la final del mundial de surf y la seguridad está pues bastante estricta. Hay mucha policía y hay mucha gente también que ha venido a ver esta final de este mundial este día. Así que va a ser un video súper rápido y espero que lo disfruten de mole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos momentos se está llevando en La Bocana, creo que al mismo tiempo que se está llevando la final de allá del mundo aquí en La Bocanita. ¿Competencia de niños? De niños de 12 para abajo. Ajá, vaya, ¿y por qué decidieron hacer esta competencia el mismo día que está haciendo el campeonato mundial? Por parte también del surf, de apoyo también los niños, quieren surfear, quieren competir. ¿Y qué te parece esta incentiva que están haciendo que los niños empiecen a surfear y que vean que puede ser posible que lleguen allá donde están en el otro lado los campeones mundiales? ¿Qué te parece eso? Me parece muy bien porque ellos tienen una carrera que pueden competir, pueden ir a países a competir, a mundiales, súper bueno. Pues una carrera muy, primero Dios, yo voy a hacer una carrera también así. Pero entonces que tal vez dentro de unos 5 o 7 años se vuelve a entrevistar cuando ya seas de las 6 elegidas para ir al mundial. Terricolas, se acabó el mundial de surf, adiós a todos los que vinieron y esperamos que más gente venga a este país. Que aquí los va a recibir con los brazos abiertos. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, denle click ahí abajito a suscribirse, también a la campanita para recibir una notificación de mi siguiente video. ¡Salud!